Quisiera que sepas que al no quererme Me hace sentir muy desdichado Quisiera que sepas que al no adorarme Más es difícil que tú comprendas Quisiera oír amor de tus labios Amor, mi hija, vida de mi vida Quisiera que sepas que al no adorarme Más es difícil que tú comprendas Pasará el tiempo, pasará los años Pasará mucho tiempo, quizá ya no dicen que digan Ya no te quiero Pasará el tiempo, pasarán los años Pasará mucho tiempo, quizá ya no dicen que digan Ya no te quiero ¡Opa ya! ¡Venga más! Quisiera que sepas que al no quererme Me hace sentir muy desdichado Quisiera que sepas que al no adorarme Más es difícil que tú comprendas Quisiera oír amor de tus labios Amor, cielito, vida de mi vida Quisiera que sepas que al no adorarme Más es difícil que tú comprendas Pasará el tiempo, pasarán los años Pasará mucho tiempo, quizá ya no dicen que digan Ya no te quiero Pasará el tiempo, pasarán los años Pasará mucho tiempo, quizá ya no dicen que digan Ya no te quiero ¡Opa! Con mucho sabor Gracias por ver el video Gracias por ver el video